Estamos teniendo puestos de sentimientos y estamos construyendo un escenario de un gran marco. Hoy vamos a agradecerle a todos los tabasqueños, a los que pudieron ver el grupo, 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 a los que pudieron ver el grupo. Estoy muy agradecido con ellos, por el tanto de cariño y el respeto que tuvieron y espero ser muy buenos resultados. Para no cuidarnos. Agradecerle a todos mis amigos y no voy a mirar a nadie porque no terminaría yo, pero quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia, la organización de este evento. Agradecerles que me han permitido estar con ustedes en este día tan importante para mí porque fue hace 54 años que me prende la vida a los que me marchan. Y ese día, dice mi mamá que a las 3 de la mañana, me subí a tener la vida porque fue la hora en que nací. A lo mejor por eso no soy mal de la hora. Y decirles a ustedes que agradezco que estén aquí conmigo, mis amigos de toda la vida, mis amigos del proyecto, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis nietos, mis hijos, todos. De veras, muchísimas gracias. Esa es una oportunidad de amigos y por supuesto que estamos en el tiempo político, seguro que les quiero decir para eso, este abasto merece un mejor destino y que los abastecos tenemos la oportunidad y la capacidad de construirlo. Muchísimas gracias a todos. A los abastecos de este día en casa. Gracias.